Y ahora vamos al tema de hoy, el reclamo nacional que está presentando el sector privado agrupado en el COSEP, que reúne entre otras a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industrias, a la Cámara de Agentes Aduaneros, que le reclaman a la Dirección General de Aduanas la aplicación de una política en exceso discrecional y también a la Dirección General de Ingresos. Nos acompaña el abogado Henry Thompson, experto en comercio internacional, asesor del COSEP, de la Cámara de Comercio y la Cámara Aduanera, y posiblemente una de las principales autoridades del país en esta materia. Buenas noches Henry, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, el señor le continúe bendiciendo y para mí es un honor estar en su programa. La palabra que se ha puesto de moda en esta controversia sobre la actuación de la Dirección General de Aduanas en los reclamos que presentan cotidianamente los empresarios o las cámaras es la política de la duda de valor. ¿Qué quiere decir esto y cómo se aplica? La duda de valor está determinada en el acuerdo de valoración, pero es cuando yo digo que estoy trayendo un producto que es un vaso, que además es de color amarillo y que es mediano a la hora que la aduana revisa la declaración. No es amarillo, es rojo, no es un vaso, es una taza y tiene otras irregularidades. Ahí nace la duda de valor. ¿Por qué? Porque tenés elementos que me hacen dudar de lo que vos me estás declarando. La aduana, bajo el pretexto que sí le determina la ley, poder tener duda de valor, le ha impuesto duda de valor a todo, absolutamente a todo. Hay mercancía, por ejemplo, esos televisores curvos, sólo está trayendo una persona. Entonces, ¿cómo vas a tener duda sobre el único importador que está trayendo este producto? No puede haber duda. Ahora, esta es una política que se define para resolver situaciones particulares que están más allá de la generalidad. ¿Quiere decir que de alguna manera la excepción aquí se está convirtiendo o tiende a convertirse en regla? Desgraciadamente tenemos dos años de estar denunciando el mismo problema. El Consejo Superior de la Empresa Privada recurrentemente lo ha estado llevando a la mesa de seguimiento y explicando, sin número de casos, que de acuerdo al acuerdo de valoración, como usted bien lo dice, es una excepción a la regla. Pero además, aún dentro de esa excepción me dice, de dos o más posibles valores, aplique el más bajo en comparación, porque no puede sustituir. Sin embargo, la aduana lo hace al revés. De dos o más posibles valores, busca el más alto para comparar. Primero, me está violando la ley por el hecho de cambiarme de la regla de la excepción a la generalidad y segundo, queriéndome imponer valores. Y dice con claridad el acuerdo, no puede haber valores arbitrarios y ficticios. La Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, hace cinco años preocupadas por el comercio internacional, dijo que podían crearse bancos de datos o de valores por elementos eminentemente de trazabilidad, lo que se conoce como riesgo posible en cada una de las aduanas del mundo. Pero en ese mismo documento técnico le dice, estas recopilaciones no podrán sustituir el valor de transacción, ni servirán como valores de referencia mínimo. Y la aduana lo que ha venido haciendo es totalmente al revés. Ha utilizado estos valores como valores mínimos y es incorrecto. ¿Cómo afecta la dinámica de los flujos comerciales, de las importaciones? Sabemos, por ejemplo, que el comercio se mueve en función de ciclos. El más importante son las fiestas navideñas. Pero hay otros, el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, que recién concluyó, el Día del Padre, que será la próxima semana. Luego vienen otros momentos de mayor intensidad de importaciones. Las empresas toman sus decisiones con meses de anticipación. ¿Cómo son afectadas? La empresa como tal, en principio todo lo que tenía para importarlo en el Día de las Madres prácticamente se le queda estancado o rinde garantía. Y entonces ahí tienes dos problemas. Uno, el valor que efectivamente pagaste, más un sobreprecio de impuesto que dejas retenido en tanto resolves el problema. Entonces lo que haces es que le cargas al consumidor un costo que no debería de ser. Y entonces automáticamente podés en un momento determinado salir del mercado. ¿Esas garantías o sobrecostos a cuánto ascienden? Es decir, ¿cómo se tasan? Se tasan a la discrecionalidad de la autoridad duanera. Porque un televisor que dice que vale 100 dólares que efectivamente fue lo que yo pagué, dice no, esto vale 250 dólares y a veces te dice no, esto vale 300 dólares. Entonces el primer problema, la primera pregunta que nos hacemos es ¿vamos a penalizar a los importadores y negociadores eficientes? Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo no, vos tenés que negociar con el precio más alto que ha entrado al territorio, que son 350 por ponerte un ejemplo. Pero no, yo negocié 1500 televisores, 200 televisores y lo negocié a 100. ¿Por qué me querés obligar a alguien que compró uno o dos televisores? En principio no puede ser porque tenemos niveles comerciales totalmente diferentes. Pero la cadena de todo el proceso de importación también se para. Porque lo primero que hago yo como importador grande o mediano y le digo a mis transportistas y a mi proveedor. En este momento no te voy a seguir comprando en tanto resuelvo el problema de discrecionalidad que tiene la aduana. Entonces yo tenía planificado cinco importaciones, solo hice una. El transportista que me iba a trasladar esas cinco importaciones solo hizo un transporte. Hay cuatro que ya dejó de hacer. Entonces toda esta gente que está en la cadena se mira directamente afectada en el flujo, porque no hay flujo comercial, no hay flujo de servicio, porque ya no voy a hacer la importación. ¿Se puede medir cuál fue el efecto que tuvo esta especie de inercia o paralización, como se le quiera llamar, del proceso importador en el ciclo reciente del Día de la Madre o en lo que viene para la próxima semana? Según los importadores y hablando incluso con la propia Cámara de Comercio, ha afectado en un 40% lo que se tenía previsto realmente en el comercio de estos dos meses de manera directa. Y si seguimos así, vamos a terminar paralizando el país. ¿Cuál es la lógica de la aduana? ¿Acaso hay un afán de recaudación detrás de esto? ¿Alguna presión, alguna política que le han indicado a esta institución? ¿O esto tiene que ver con interpretaciones en la aplicación de la ley o en cómo funciona la burocracia interna? En dos cosas. En la interpretación de la ley y la burocracia interna. Entonces, la aduana, cada vez que nosotros nos sentamos con el propio director general de aduana, él ha sido transparente. Y él dice, a mí me pusieron aquí para recaudar. Entonces, su mentalidad es que yo tengo que recaudar, no tengo que facilitar. Y él lo ha dicho transparentemente de manera abierta. Entonces, y el otro elemento es la aplicabilidad de la ley. Sí, en la aplicabilidad de la ley hay tanta discrecionalidad de parte de cada uno de los funcionarios que al final termina cediendo en función de qué. Que tenés que seguir rindiendo garantía para poder sacar tu mercancía. Muchos importadores te dicen, mira, independientemente de eso, hay uno que tiene en este momento 40 declaraciones con duda de valor y te dicen, ni modo, yo tengo que seguir importando mercancía porque tengo todo un tendido en el territorio y no puedo estar desabastecido. Pero a mí me tienen retenido X cantidad de garantía en dinero a través de una garantía bancaria que como mínimo me va a generar el 3% de gasto financiero, pero es la única manera que encuentro para seguir abierto y seguir negociando como debe ser. Ahora, cuando se bloquea el proceso normal del flujo de comercio y las importaciones aduaneras suelen ocurrir dos fenómenos. Por un lado, buscar cómo evadir los canales institucionales. Hay una tendencia que ha existido desde siempre también al contrabando a mecanismos informales y hay otra gente que se verá forzada, obligada, ya sea por un lado o por el otro, a tratar de desbloquear el tapón por abajo. Es decir, buscando cómo aceitar por debajo el mecanismo de cómo funciona esto. ¿Está ocurriendo este fenómeno? Eso es lo que nos tiene alertado en este momento, porque hay varios importadores y varios sectores que nos han dicho que la única manera, o sea, que en este momento está sucediendo, destapemos el tapón a través de ayudarme y te ayudo. Entonces eso va a generar corrupción. Estamos hablando de coima. Exacto, al más bajo nivel, o sea, no es al nivel del director general de aduana, no es al nivel de los delegados, pero abajo te dicen, mira, vos sabes, aquí hay una duda del valor y entonces el aforador y el otro, y a veces tal vez no te lo están pidiendo, pero entonces el que está en la base te le está diciendo a tu propio importador y como él está viendo que hay tantas cosas que están sucediendo, entonces un gestor se aprovecha de este elemento, te pide reales por decir que te lo está pidiendo el funcionario público y tal vez no es así, pero están generando este proceso que desgraciadamente se produce cada vez que trabas el comercio. Vos decías hace un momento que este no es un problema nuevo, que tiene por lo menos un acumulado de dos años y que se ha abordado de manera directa con el director general de aduanas y también en la comisión de seguimiento que preside el asesor presidencial Bayard Duarte. Quiere decir que estas dos instancias están agotadas, es decir, si no lo resolvió el director general de aduanas ni la comisión de seguimiento, supongo que el COSEP está apelando ya a un nivel superior a la presidencia de la república. Eso es lo que se está haciendo en este momento, exactamente. Pero las veces que se ha apelado a la misma comisión de seguimiento se resuelve, pero es temporal, de repente vuelve otra vez al mismo, al mismo redil, entonces ya el consejo superior de la empresa privada, precisamente el presidente del COSEP, ya comunicó en la reunión de ayer a todos los empresarios de Nicaragua que iba a tratarlo directamente con la presidencia de la república para resolver ya de una vez por todas este problema, para que no se vuelva cíclico. ¿Qué quiere decir resolverlo de una vez por todas? Es decir, ¿qué es lo que están esperando? ¿Una instrucción presidencial a la dirección general de aduana? ¿Acaso una clarificación de la manera en cómo se aplica la ley o la sustitución de las autoridades que están administrando el proceso de la DGA? Lo que se está preguntando y lo que se está pretendiendo es la aplicación transparente y efectiva de la ley, sin interpretaciones antojadizas ni discrecionales. Garantizar que se aplique la ley en los términos que dice la ley que se debe aplicar. Porque ya sucedió en otros tipos de casos, recordemos que nosotros presentamos como consejo superior de la empresa privada, no solamente a Nicaragua, sino a todo Centroamérica, al Consejo de Ministros Centroamericanos y al Consejo de Presidentes, 22 trabas que se estaban dando, tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano. Cuando se llevó a ese nivel de la presidencia, comenzaron a resolverse las cosas y no ha vuelto a suceder. Entonces, consideramos que en esta vuelta que se está tratando de resolver al más alto nivel, entenderíamos nosotros que tendría el mismo efecto que ya tuvo las 52 medidas anteriores. ¿Ustedes han podido documentar algún caso de lo que se conoce como competencia desleal? Es decir, que a un importador comerciante le están perjudicando, le están bloqueando su actividad, mientras otro, digamos, del mismo giro, del mismo rubro, puede realizar eso sin ninguna dificultad. En este momento no. Realmente, desde un importador del mercado oriental hasta los mejores importadores que hay o que nos pudiéramos imaginar en todo el territorio nacional, ambos están con dudas de valor. Porque esa es una práctica que está generalizada en la Dirección General de Aduanas por una discrecionalidad en la aplicación de la ley. Nosotros consideramos que no es un problema de competencia desleal, sino de discrecionalidad en la aplicación de la norma. Ahora, ¿es un problema, entonces, de la potestad del Director General de Aduanas, del licenciado Edi Medrano? Recordemos que ante él no se hace la declaración, se hace ante los delegados de Aduanas. Y es en la delegación de Aduanas donde se producen estos problemas. En la delegación de Aduana Managua, en la delegación de Aduana Corinto, en la delegación de Aduanas de Peña Blanca, en cada una de esas aduanas fronterizas o la aduana interior. Pero si el Director General de Aduanas orienta una política clara de aplicación de la ley y transparente, eso no debería ocurrir. O si alguien le orienta al Director General de Aduanas de arriba, de la presidencia, que esto se ordene. Exactamente. En esa parte es la que se está trabajando y es la que está presentando el Consejo Superior de la Empresa Privada a través de José Adán Aguirre, el presidente del Consejo. Bueno, hablábamos hace un momento sobre los reclamos que están enfocados en la Dirección General de Aduanas, pero también en estas discusiones que han planteado las cámaras se menciona con frecuencia actuaciones de discrecionalidad y atrasos en la Dirección General de Ingresos. En ese caso, la palabra más repetida es la VET, la Ventanilla Electrónica Tributaria. ¿Qué ocurre en la DGI? En este momento, y tenemos casi 15 días, se cae de manera constante y sistemática. ¿Para qué se hizo la VET? La VET lo que se hizo es para hacer lo mismo que tenemos en Aduanas, una declaración desde tu oficina sin necesidad de ir a la ventanilla como se hacía antes. Pero el sistema ha colapsado. ¿Qué le pasa al sistema? No le entendemos todavía. Te saca una semana y te dice ya estamos listos. Ahora vuelven a sacarte dos días, tres días después y te dice todavía tenemos problemas. Y la cosa es que no ha avanzado en estos últimos 15 días. Ha sido un dolor de cabeza la presentación de la declaración mensual tanto del IVA como de los anticipos del IR. Devolución de impuestos es otro de los problemas que con mayor frecuencia se están señalando al punto de que se ha propuesto crear mecanismos en diversos sectores exonerados para aceitar el proceso. ¿Qué ocurre en este caso? Recordemos que la propia ley estableció un procedimiento para ello. Yo hago la solicitud de mi devolución en los 60 días, a mí me tiene que dar respuesta la dirección general de ingreso en función de eso que estoy solicitando y el resto se mete a una auditoría para determinar si efectivamente tengo o no para el resto de lo que estoy solicitando. En este momento tenemos entendido, porque eso lo está manejando directamente el Consejo Superior de la Empresa Privada con otro equipo, se está trabajando en esos temas para garantizar mayor agilización de cómo se ha venido haciendo. Porque veníamos de dos años atrás, desde antes de la población de la ley de concertación tributaria, ya teníamos todo un cuello de botella de un montón de reclamos de devolución, sobre todo de IVA, que se estaba trabando y en ese proceso en el que estamos. Pero en cuanto a las exoneraciones y excepciones, en este momento hay todo un trabajo que se están haciendo las dos comisiones técnicas, tanto de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de la Empresa Privada. En una comisión mixta, revisando qué cosas, qué artículos, qué productos de conformidad con las partidas arancelarias efectivamente deben de estar exentos y cuáles son los que están exonerados, dependiendo del 127 o el 274, ambos de la ley de concertación tributaria. ¿Se puede estimar a cuánto asciende, digamos, el bolsón de impuestos que están en proceso de devolución y quizás ya expiró el plazo en que esto se debía haber ejecutado? En este momento, cualquier cifra que yo le pueda dar sería especulativa, porque no estoy en la comisión. Quien la maneja es directamente José Adán. Entonces no me atrevería a dar ningún tipo de cifra. Pero estamos hablando de montos importantes. Se habla que solamente en Cadín, bueno, el propio José Adán decía hace un tiempo que habían por lo menos más de 29 empresas que sumaban más de 400 millones de Córdoba. Eso es cierto. En esas cantidades más o menos andamos y se ha avanzado muy poco. ¿Solvencias fiscales? Si tengo paralizado el sistema o tengo problemas con el sistema, tengo problemas con la solvencia fiscal. Antes recordemos que teníamos nosotros, íbamos y nos entregaban nuestra solvencia a pie. Ahora, con el sistema electrónico, la idea era que fuera expedita y al mismo tiempo que yo la estaba recibiendo, también la estaba recibiendo la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas. Entonces yo podía hacer mis declaraciones en línea sin mayor problema. En tanto me dé problema la DEP, no me emita mi solvencia fiscal, tampoco puedo hacer la importación como está determinada porque no tiene la actualización en línea la propia Dirección General de Aduanas. En eso, en esta semana, sí se logró superar. No se superó por completo, pero sí ha ido avanzando para evitar precisamente colapsar las importaciones del país. La gestión que está haciendo el presidente del COSEP, entiendo con el presidente de la República a nivel directo, ¿está exclusivamente enfocado en el tema aduanero o incluye también la DGI? No, está enfocado en ambos, tanto en el sistema aduanero como el sistema tributario, porque la preocupación en este promento de todo el empresariado nacional es eso, en poder garantizar que yo pueda pagarte los impuestos, poder garantizar que yo pueda tener acceso directo a la DEP, que me dé mis instrumentos tributarios, que en este caso es la solvencia fiscal y de la misma manera hacer directamente entre la Dirección General de Aduanas para poder pagar y hacer mis importaciones sin traba ni discrecionalidades. ¿Ese es un encuentro o un diálogo en el que participan también los funcionarios de la DGI y la DGA o eso ya depende del presidente? No tengo conocimiento, pero generalmente cuando se ha dado, siempre participan los sectores involucrados. O sea, está el presidente del COSEP con representantes de cámaras junto con el director de la DGI y de la DGA. Siempre ha sido así, siempre. ¿Qué expectativas tienen ustedes de este encuentro? ¿Esto se llevará a cabo, supongo, en los próximos días, las próximas horas? Eso es quien lo está manejando de manera directa, es el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero sí tenemos entendido que se va a dar para garantizar que esto fluya, porque ya nosotros estamos atomizando el comercio internacional y eso sí nos tiene seriamente preocupados. ¿De qué manera afecta el comercio internacional? Como lo decíamos, en el momento en que yo no puedo hacer todas mis importaciones que tenía programado, entonces los transportistas tampoco pueden brindarme los servicios correspondientes. obviamente mis colocaciones internacionales que yo había ya de previo establecido con mis proveedores, entonces yo vengo atrasando compras internacionales. A estas alturas yo debería de haber traído, por ejemplo, cuatro o cinco furgones y a duras penas estoy trabajando con uno, porque si ya tengo este que tengo que rendir garantía, los otros cuatro, ¿cuánto se va a significar? Entonces todo el sistema del comercio internacional se me va trastocando y eso es lo que nos tiene con alerta en este momento. ¿Pero qué tan grave es este problema? Vuelvo a lo que decía al inicio de que esto es algo que se viene dando, que tiene su ciclo. En este momento, ¿en qué parte del ciclo estamos? Lo que no se había dado en los últimos dos años. O sea, no habíamos tenido problemas de sistematización, de duda de valor en aduanas de las mercancías ni de discrecionalidades a los niveles que estamos viviendo en este momento. ¿Hay empresas que antes no habían sido afectadas que ahora están siendo perjudicadas? El 60% de las empresas de este país, empresas totalmente serias, están siendo totalmente afectadas. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que todas estas empresas, que son grandes empresas, que hacen grandes importaciones, que tienen transparentemente, le dice la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Ingresos, vengan, hagan sus auditorías, miren que efectivamente mis valores son los que realmente son, son las que recurrentemente se les está imponiendo duda de valor. ¿Hay alguna frecuencia, o perdón, o alguna orientación específica para cierto rubro, para cierto tipo de productos, o esto es algo indiscriminado? En este momento lo estamos revisando y estábamos viendo que está centrado en la línea blanca, centrado en motos y centrado en televisores. Bueno, pero entonces hay un patrón específico que está afectando a esa área particular de comercio. En este momento, o sea, viéndolo así, rapidito, en dos, tres semanas. Motocicletas, línea blanca. Y televisores. Y televisores. En este momento. Pero antes de este momento estaban, ¿quién? Todo lo que era la ropa, todo lo que era el calzado, entonces ha venido como cíclico, ¿no? Pues yo te decía que en estos dos últimos meses hemos llegado a unos niveles que decimos, oye, hay que ponerle seriamente atención a esto, porque entonces al final vamos a terminar desabasteciendo todo. Porque nadie quiere seguir importando para seguir pagando más impuestos que el que realmente tiene que pagar. Pero al mismo tiempo estoy afectando a todo el sistema logístico nacional del sistema de importación. Esto está relacionado con importaciones de la región, de fuera de la región. ¿Tiene algún eco, alguna resonancia en el flujo del comercio centroamericano? En este momento sí. Y eso es lo que los otros elementos que sí le poníamos directamente al Consejo Superior de la Empresa Privada, porque de acuerdo a la ley no deben de haber duda de valor a ninguna mercancía intracomunitaria. Y a toda la mercancía intracomunitaria se le está poniendo duda de valor, que no debería de ser. Las mercancías de terceros países, sobre todo cuando viene, aún cuando lo compra en México, pero recordemos que el 90% de la mercancía que se compra en México, sobre todo la Sony, te la despachan desde Panamá, entonces ya hay problemas con el valor en aduana de las mercancías, porque la mercancía viene desde Panamá. Hay otras mercancías que se están trayendo de los propios Estados Unidos, también tiene duda de valor en aduana de las mercancías. O sea, no está centrado a uno de manera específica, sino de manera generalizada. Por eso es que nosotros consideramos que es un problema de discrecionalidad y de mala aplicación de la norma. Eso es lo que tiene seriamente preocupado al Consejo Superior de la Empresa Privada. Vamos a ver si sale humo blanco en este encuentro entre el presidente del COSEP y el presidente de la República y los titulares de aduana y la DGI. Lo que no hay duda es que estamos ante un tema que es un asunto de una preocupación generalizada de las distintas cámaras de comercio, de industria, las cámaras aduaneras, prácticamente todos los sectores. Sí, por eso estamos diciendo que se está solicitando, porque lo dijo públicamente ayer en la entrevista que es al mediodía el propio presidente del COSEP. Lo que no te puedo decir es que si es hoy, que si es mañana, que si es pasado, pero él lo solicitó públicamente en la entrevista de ayer porque realmente es un problema nacional. No está enfocado hacia un sector, todos los sectores. No está enfocado hacia un mercado, todos los mercados, incluyendo el intracomunitario que no debería ser.